Yeah, dímelo yo, yeah, hey, 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 hey Sé que no andas buscando amores Porque loco no te pido, oh, oh Pero chilenquillos mejores Por eso fue que llegué yo Y solo llámame cuando quieras contacto Yeah, 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 yeah Y solo llámame cuando quieras contacto Yeah, 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 yeah Y el rico se te va a pasar Cuando nos pasamos a acariciar Chilenquillos no te tienes que preocupar Porque te di mi número y no fue para juzgarte Es pa' cuando en mi cama quieras desahogarte Y empezamos a fluir Porque de tu cuerpo quiero un refill Después del segundo vamos a repetir Tú sabes que no es pa' serio Por eso no nos tenemos que mentir No quiero que de nuevo vayas a sufrir Por eso te lo digo claro Pa' que no hayan desilusiones Porque sé que la última vez te fallaron Y no quiero que por mí llores Y solo llámame cuando quieras contacto Yeah, 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 yeah Y solo llámame cuando quieras contacto Yeah, 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 yeah Llámame cuando quieras contacto Nunca te limite Si tienes ganas y quieres que yo te la quite Porque yo estoy claro lo que con él viviste Por eso es que no quiero que sea triste Pa' ti siempre estaré La puerta de mi cuarto te abriré Cada vez que me llames pidiendo sex También no te preocupes porque a nadie lo cagamos le diré Pero con lo que quieras te complaceré Pa' ti siempre estaré La puerta de mi cuarto te abriré Cada vez que me llames pidiendo sex También no te preocupes porque a nadie lo cagamos le diré Pero con lo que quieras te complaceré Yeah, 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 yeah Y solo llámame cuando quieras contacto Yeah, 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 yeah Y el rico se te va a pasar Y solo llámame cuando quieras